Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. También en la producción general de Impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y Margarita Sánchez en el control de emisión en el máster con José Velázquez Pereira. Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Estamos en la parte alta de la sierra. En Medellín, escóndanse donde se escondan, ahí les llegamos, dijo el alcalde Federico Gutiérrez al caerle al campamento donde estaba escondido alias Turrón Máximo Cabecilla de la banda criminal La Sierra. En Bucaramanga, las ambulancias no podrán circular por el carril de Metrolínea. Se empezarán a imponer sanciones, según Esperanza Bernal, subsecretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga. En La Dorada Caldas, fue capturado alias Perdomo, el asesino de Brandon Camilo Ortiz, de 20 años, que lo mataron en la calle 45 con carrera octava del barrio Las Ferias. En Florida Blanca, la policía detuvo para expulsar de Colombia a 34 venezolanos que se encontraban ejerciendo de manera ilegal la bendicidad y las ventas ambulantes. En Bogotá, otra vez la superchica de Transmilenio volvió a evitar que le robaran el celular a un joven. Y esta vez sí tuvo la ayuda solidaria de los demás pasajeros que le querían dar paloterapia. En Bucaramanga, motos en la grúa y comparendos en control de nocturnos de la policía de tránsito. En diferentes lugares de la ciudad se evidenciaron anoche. En Medellín, Con helicóptero halcón de la policía se hizo el operativo de control para capturar a la banda criminal, o al jefe de la banda criminal, la sierra alias Turrón. Amigos del noticiero Impacto, este es un informe de su patrullero Impacto, José Parra, de la plazoleta Luis Calo Galán Sarmiento. El patrullero Impacto, José Parra, nos muestra cómo la policía hizo un operativo de control para controlar a conductores y capturar a los que tenían motos emparapetadas con partes ilegales en una campaña que en la plazoleta Luis Calo Galán Sarmiento, en Bucaramanga. ¿De dónde viene, pa? Dime. ¿De dónde viene? En Bogotá, la policía de tránsito lo sorprendió haciendo piratería con aplicaciones. Dijo que eran vecinos y amigos, pero cuando le preguntaron al conductor el nombre de ellos, no supo ni cómo se llamaban, resulta que eran extranjeros. En Cali, atracador en moto, robó una empleada y las clientas de Salón de Belleza. Es el mismo que ha atracado varios salones. En Bucaramanga, con cámaras de seguridad, se registró el momento en que un ladrón entró a un restaurante y para que no lo identificara, se puso la olla del sancocho en la cabeza. En Cartagena, capturados estos dos atracadores, que robaron 24 millones de pesos en el banco BBVA del centro de Cartagena. En Puerto Boyacá, con un celular grabaron cómo torturan a un preso, los otros presos con electricidad y luego le dan golpes y le dan fuetazos con el cable. En Pereira, el dueño de un almacén grabó y denunció a esta pareja que le robaron en su almacén mercancía y con descaro la llevaban y no la entregaban, sino que caminaban tranquilamente soportando que le dijeran ladrones. ¿Qué tal eso? En Barranquilla fue capturado este pirata del transporte escolar por abusar sexualmente de niños, niños a los que transportaba en su carro diciéndole a los papás que les prestaba el servicio, pero una de las madres lo denunció y resulta que cuando lo capturaron se dieron cuenta que tenía cuatro denuncias más por abusos sexuales menores. En Bogotá, capturado a esta jíbara en la localidad de Bosa, en el barrio Porvenir con 3.900 cápsulas de bazuco. En Barranquilla, la policía sigue capturando delincuentes. En Bogotá, capturaron a 6 de la banda Los Amarillos. En Colombia, en Cali, perdón, Esfel, capturado este par de, bueno de esos, con 10 kilos de cocaína en un puesto de control en el barrio Terrón, Colorado. En Espuma Santander, chévere por 739 mil pesos estos productos. Primero de regalo, crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. En Bucaramanga, la pizza hawaiana, la pizza más rica es la pizza de Pizzería Álvarez. Chori Pizza, que trae pollo, mazorca, maduro, carne desmechada, huevo, codorniz, queso. La alemana, que trae chorizo, pollo. La de carne, la mexicana, que tiene carne molida, jamón, pimentón, queso y picante. Lo mismo que otras pizzas como ¿cuáles, Margarita? La jaguayana con piña, jamón y queso. La especial que trae jamón, carne desmechada, pollo, queso, chorizo. Pídalas a domicilio 632-0400 o 316-495-7686 y 316-468-61-0180. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Santanderiana de Cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos en Impacto. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. No olviden. Entrar a su Facebook. ¿Qué deben hacer si entran a su Facebook? Buscar en su Facebook Impacto José Velázquez Pereira. Así como voy a hacer yo. Yo entro a mi Facebook, espero que cargue. Y cuando busque, le diga Impacto José Velázquez Pereira. Y enseguida voy, busco el video en vivo. Le doy me gusta la página. Busco el video en vivo. Bajo y enseguida de que bajo empiezo a compartir. Saludos para Jessy López. Sergio Roja Chaverra. Saludos a Motero. Pablo Coronel, Eva Murillo. César Mojica, que están en la sintonía. Y a todos los televidentes. Vamos con la primera noticia. Noticia que es en dónde. Esta noticia es en Medellín. ¿Qué pasó en Medellín? Escóndanse. ¿Dónde se escondan? Ahí les llegamos, le dijo el alcalde Federico Gutiérrez, a los delincuentes en Medellín que están generando zozobra. Ese alcalde sí que las tiene bien puestas. No como el de Bucaramanga que es bueno para hablar, pero no para actuar. Este ni siquiera, el de Bucaramanga ni siquiera ha sido capaz de controlar a los venezolanos. No pone plata para los buses o no pone los buses para que transporten a los venezolanos que quieren deportar a la policía y que capturan y por eso los tienen que dejar libres. No, este alcalde no. Este se fue y los capturó. Alcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo fue la cosa? Cuente y a ver. Bueno, aquí estamos en la parte alta de la sierra. Vamos ya a explicar y a hacer la atención a medios sobre el gran golpe que se da en la neutralización donde se da de Baja alias Turrón, que es el jefe de la estructura criminal de la sierra. Luego de Baja hay dos más capturados y esta es una organización que aterroriza mucha parte de la ciudad de Medellín y que tiene influencia directa de las acciones del Gran del Golfo en nuestra ciudad. Entonces, para que vean el operativo que hizo la policía, la pescaría en toda esta zona. Aquí estaban ellos justamente escondidos en un campamento que habían hecho, que habían improvisado con carpas, con elementos de guerra y a la importancia de este golpe tan importante que se da en las estructuras criminales de Medellín, que el mensaje es claro, es que donde se escondan hasta ahí les llegamos. Este es el campamento que ellos tenían. Bueno, muy bien por la captura de ese delincuente, por la captura no, por el que ahí de donde baja, porque el mejor delincuente que no vuelve a delinquir, no vuelve a cometerle ningún delito ni hacerle daño a la sociedad, es un delincuente muerto, como dice el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Por eso, yo no estoy de acuerdo con que los capturen, yo estoy de acuerdo con que, como dice un amigo, les den piso o los legalicen, como dicen con la fuerza de las armas del Estado. Vamos con noticias, noticias que son en Bucaramanga. Ahora las ambulancias no podrán transitar por el carril exclusivo de Metrolínea, según la subsecretaria del Interior. ¿Por qué? Porque mire cómo esta ambulancia de esa empresa, recuerdan que hace como unos dos meses se accidentó la autopista porque iba como loca en Chacletas para ganarle a otra ambulancia a un accidente y resulta que, al ganarle el paciente ha tenido un accidente y resulta que quiso hacer una maniobra peligrosa, se salió de los volardos y se estrelló, pasó al otro carril, imagínense, gracias a Dios no hubo motociclista si no lo mata. ¿Qué hacen? ¿Salvan vidas o son asesinos al volante? Por esa razón, yo estoy de acuerdo con que las ambulancias no utilicen el carril exclusivo de Metrolínea y que empiecen a regularlas porque hicieron una reunión con los gerentes de las empresas de ambulancias para que contrataran profesionales al volante, no choferes asesinos al volante, pero resulta que muchas empresas no hicieron caso. Entonces, ¿qué pasó? La alcaldía dice, si van a llegar cinco accidentes, entonces vamos a regularlos, vamos a empezar a regularlos para que no usen el carril exclusivo de Metrolínea. Y además, vamos a buscar el sistema de georreferenciación para buscar un centro automático o una central reguladora de urgencias CRU en donde se ubique la ambulancia más cercana al sitio del accidente y dependiendo de la cercanía, esa es la que lleva el puesto, la que lleva la delantera o la que se puede recoger el pasajero y no como ahorita que llegan diez ambulancias a recoger un pasajero, grave. Por eso estamos jodidos en Bucaramanga y en muchas ciudades de Colombia en donde, bueno, en Cali ya la metieron en cintura y en Bogotá también la metieron en cintura donde se había presentado otro problema gravísimo. Saludo, motero, para Carlos Merchan, que ahí está en la sintonía, a todos los que están compartiendo y a todos los que les dan me gusta a Impacto, muchas gracias. Bueno, seguimos saludando a Celino Parada, a mi amigo Paulito Colonial, a Doña Socorro Prada, que siguen compartiendo, a los fans destacados de Impacto. Vamos con noticias, noticia que es en la ciudad de La Dorada, Caldas. ¿Cómo fue? No, perdón, sí, ahí es que capturaron a este sujeto. Este es alias, ¿cómo es que se llama? Alias Zapatico. ¿Lo capturaron por qué? Porque mató al otro muchacho de la otra foto. ¿A cuál? Mató en La Dorada, Caldas, a Brandon Camilo Ortiz López, de 20 años, en la calle 45, con carrera octava, en el barrio Las Flores, hace aproximadamente unos meses. Lo mataron por, o hay un ajuste de cuenta entre jibanos, por temas de droga. Escuchemos. En este momento, usted tiene derecho a conocer el hecho que se le atribuye el motivo de su captura, que es lo que le estoy informando, de quien ha sido la orden de captura. Tiene derecho a indicar a alguna persona el motivo de su captura. Tiene derecho a guardar silencio. De las manifestaciones que usted haga, serán utilizadas en su contra. Tiene derecho a que se le asignó un abogado de confianza o de juicio. Tiene que ir para pagar el momento del estado de vacilar a su abogado. ¿Tiene derecho a que se le asignó un abogado de confianza o de juicio? Bueno, muy bien, por la captura de todos esos delincuentes, a nuestra Policía Nacional y a los hombres investigadores de la SIJIM, que no les queda nada en ninguna parte de Colombia. Voy a qué, Margarita, que tenemos pendiente hoy. La Panadería, una panadería deliciosa que hay en la Carrera 24 con Calle 22. Se llama Panadería La Especial. A mi amigo Don Miguel, vea qué delicia de pares los que se ven ahí. Don Miguel, feliz de la vida. Usted encuentra buena comida, buen desayuno, buena cena. Hasta los Juegos Revueltos se los preparan ahí si quieren desayunar, porque hay muchas empresas como la Empas. Postres súper deliciosos, las tortas para cumpleaños son las mejores de Bucaramanga, me dicen los que han comentado estas fotografías en la página de Facebook. Carrera 24, Calle 22, esquina Panadería La Especial de mi amigo Miguel. Mira los primos suyos, Margarita, los que le gustan, los roscones. Seguimos con noticias y roscones. No me tiene alguna balestadera. Margarita le gustan los roscones, pero ella no tiene primos roscones. Seguimos con noticias. En Florida Blanca, ¿cómo fue que la policía hizo un operativo? Bien, alcalde. En Bucaramanga lo están haciendo, pero la diferencia entre Bucaramanga y Florida Blanca es que el alcalde sí ha puesto a los buses para que los deporten, para que saquen a los venezolanos que están metiendo problemas, que están invadiendo el espacio público, que están ilegales en Colombia. Además, venezolanos que también están dedicados a la mendicidad utilizando niños. Vean, los que capturaron hoy, si los van a llevar, los van a tirar a la frontera porque llegaron de manera ilegal a Colombia. En cambio, en Bucaramanga el alcalde, la policía se cansa de capturar y tienen que soltarlos porque el alcalde no pone plata o no pone los buses para trasladarlos desde Bucaramanga hacia la frontera y dejarlos allá para que no vuelvan a llegar a nuestra ciudad. Bien por esos operativos que realizó la policía metropolitana de Bucaramanga en Florida Blanca y bien porque Migración Colombia tuvo buena colaboración, lo mismo que tuvo colaboración con los señores de la alcaldía que encontraron apoyo para realizar estos operativos que se dieron en Florida Blanca. Lamentablemente, aquí hace falta, señor director de Migración Colombia, con usted en Bucaramanga, hace falta, mi doctor, mi amigo, que vaya a Centroabastos porque en Centroabastos me dicen los coteros que están fregados, los colombianos, porque los venezolanos están cargando bultos más baratos y están fregando a los colombianos. Ya casi no hay trabajo para los colombianos, los tienen fregados. También las ventas ambulantes al interior de Centroabastos están terribles. Hay venezolanas que inclusive están haciéndoles sexo oral, como hemos visto en varios videos que han circulado por las redes sociales, donde las venezolanas están hablando por micrófono. Lo mismo que entre bultos de papa. Tres venezolanas con un tipo, con un comerciante de papa en Centroabastos. Imagínese usted qué grosería. O sea, de todo ahí. Entonces es bueno que vayan a hacer un operativo allá en Centroabastos por parte de Migración Colombia. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bogotá. Otra vez la superchica de Transmilenio. Recuerdan ustedes que ayudó a capturar a tres delincuentes que le habían robado el celular a una señora. Esta vez la muchacha se dio cuenta que este delincuente estaba robando el celular a un muchacho. Y ella misma lo capturó, pero aquí en esta oportunidad sí tuvo la ayuda de los colombianos, de los demás pasajeros que capturaron a este delincuente. Escuchemos desde el comienzo a la superchica de Transmilenio. Lo humor ahora es ya lo oyó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué le va a robar el celular a un pelado que sí trabaja? ¿Por qué? Dios le salió una oportunidad, hermano. Déjale a él. Déjale a él. Rápido. ¿Por qué? No, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Para hacer esto de alguien y lo vamos a hacer. Menos mal se lo rompé. Nuevamente. Nuevamente acá. Con este tipejo. No, es que si no le rapo el celular a este mal, lo cogí. Qué lástima que la ley sea tan injusta. Qué lástima que la ley sea tan injusta y que el pelado que le robó el celular no haya aparecido. Se haya ido. ¿Por qué? En eso estamos. No lo vamos a cascar. ¿Sabe por qué? Porque témale a Dios. Porque él es el que va. ¿A qué estás? Fuiste tú. Ay. Está. Oye, pone el denuncio. Es que eso es lo que hace falta. Si no ponemos. Pero hagámoslo. O sea, es que si no nos apoyamos entre nosotros, los ciudadanos, si no hacemos las cosas bien, no vamos a tener ninguna garantía de nada, ni vamos a poder decirle a los entes encargados que actúen. ¿Su mamá se le robó al cabrón? ¿Usted no debe verla? ¿Su mamá la que está pasando? ¿Su mamá? ¿Usted tiene hijos? ¿Su mamá, cabrón? ¿No hagas denuncio? ¿En su mamá, en su familia? Esto no es posible. Todo lo que uno hace repercute en otros. Y esta boleteada, yo creo que es peor que cualquier golpe que le puedan dar, ¿oyó? ¿Por qué va a quedar re boleteado? ¿Te rapó el celular? ¿Cómo? Por favor, cuéntame. En Transmilenio, tenías el celular. Actuamos rápido. Lo cogimos. O sea... Super chica de Transmilenio, la policía. Debe ojalá colocarle una escolta de carácter permanente a esa mujer. Ojalá otra mujer policía y otra policía de civil. Para que cuando ella vaya por la Transmilenio, ayude a capturarle a los delincuentes. Y qué bonito, ¿no? La muchacha, a pesar de que los delincuentes se merecen que le den paloterapia, masajes comunitarios, ella les decía que no, no, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No lo dejó pegar. Que lo ayudaran a capturar, sí. Pero no dejó que le cascaran. Tiene bonito sentido humanitario. Y las palabras que decía la super chica. Hay que protegerla, Bogotá. Tenemos que cuidar esta mujer valiente que parece más berraca que un hombre. Porque muchos cobardes se agallinan. Y no son capaces de enfrentar a un delincuente. En cambio, ella sí enfrentó tres, ¿se acuerda? Una vieja y dos tipos que estaban robando en Transmilenio la primera vez que le llamaron la super chica. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Motos en la grúa. Desde anoche metieron cualquier cantidad de motos. ¿Por qué? También requisaron taxis, requisaron los pasajeros de los taxis. Y algunos taxistas que no estaban cumpliendo con las normas de tránsito. Motociclistas que tampoco llevaban el chaleco, que tampoco llevaban el casco marcado. Otros motociclistas que iban violando restricciones. Otros motociclistas que no tenían los documentos al día. Cualquier cantidad de motociclistas cogieron. Y que nos gusta mucho que hagan eso. ¿Por qué razón? Porque cuando se hacen estos operativos, se logran capturar violadores de las normas de tránsito. Motociclistas que no cumplen con las normas. Y por esa razón, esos operativos nocturnos de la policía le dan un aire de tranquilidad a la gente y a los taxistas de bien también. Porque le requisan los pasajeros y evita que algunos que llevan armas, como taxistas que van armados también. O pasajeros que van armados vayan a cometer algún tipo de delito. Vamos con noticias, pero voy a saludar, Margarita, a unos amigos que están contando con nosotros en sintonía. ¿Quiénes están en sintonía? Jesús. José. Jesús Martínez. José, Dios lo bendiga. ¿Y aquí en Centro Abastos, para cuándo le quedó grande a Migración? Sí, hermano, es cierto, le quedó grande a Migración Colombia. Carzón Almentrales. Carzón Almentrales. Dice, José, buenas noches. Deseando lo mejor de la suerte de tu programa. Impacto, buen periodismo de verdad, difensor del pueblo. Bendiciones. Amén. Isidoro Tarazona. Me dice que saludos, mi paisano. Querido, saluda a sus hermanitas, a Gloria Esperanza y a Carbinza. Pablo Coronel. Duro con la rata, dice. Nelson León. Dice, Dios le bendiga. José Asensio. José, tengo un servicio social urgente. La persona que perdida no me comunicó con su merced. Saludo, motero. Dios te bendiga. Éxito, siempre me indicas, porfa. Como no entendí. Nelson Ramírez. Desde Piedecuesta. También está en la sintonía. Bueno, aquí está, sigue mucha gente que ha compartido, que me ha escrito, pero lamentablemente ya se me ha pasado y no he podido saludarlo. Vamos con noticias. Noticia que es en Bucaramanga. Aterrizar y tenían localizado el campamento donde los sujetos, el comandante de la banda delincuencial La Sierra, alias Turrón, y sus compinches, pues ya habían sido capturados, se habían sido dados de baja el comandante y estos otros dos, los otros se lograron volar. Por lo menos había un campamento para 15 hombres y comida que encontraron, ropa, camas y todo. Y este es alias Turrón cuando fue dado de baja por los hombres del Hungry, los del comandante de la policía metropolitana de Medellín. Si bien en general Camacho, Eliezer Camacho, por este contundente operativo contra las bandas criminales que querían enseñorearse. Tenían una finca, habían desplazado al dueño de la finca, aparentemente eran campesinos, pero tenían cambuches por todos lados, tenían garitas, tenían puestos de vigilancia, tenían puestos de control y fue ahí donde la policía les cayó gracias a la información de una persona que se ganó 60 millones de pesos que estaba ofreciendo la alcaldía de Medellín por cada uno de los delincuentes comandantes de las bandas criminales. Recuerden ustedes que estos comandantes, la mayoría, tienen armas legales. ¿Por qué tenían armas legales? Porque eran armas que se les entregaban unos policías, perdón, unos militares corruptos de la 4ta Brigada de Medellín, personal civil y un coronel retirado de la policía que eran los que hacían la gestión para que tuvieran armas legales y por eso casi nunca los capturaban porque inclusive radio legales tenían, ¿no? Noticias. En Bucaramanga, ¿no? Pero primero vamos a que nos pongan bien simpáticos. Nos pongan bien simpáticos en ¿dónde? En Laura Campos, peluquería, barbería Royal, especialidad en pestañas, joyería, perforaciones, mechas, tintes, uñas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, todo lo que usted quiera hacerse en la calle 45, primera Occidente 08 en Campo Herboso, subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol, Laura Campos, peluquería, barbería Royal. Y también hay un delicioso pollo, margarita, ¿usted no le provoca un pollito asado a esta hora? No, pero ayer comimos pollito. Mañana vamos a hacer otra cosa mejor y luego le vamos a decir. Vamos entonces con noticia, margarita. Pero, 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 aquí están que me acosan mis televidentes y eso a mí me da tristeza cuando no puedo saludar. Saludos a Jorge Torres, también para Diego Torres desde San Gil, a Marta Luna, a Martín Luna, a Hugo Alexander Castañeda. Dice José Duro con la ñeramenta. Sí, sí, toca, toca. Alessander Alba Rangel, buena información. Sofía Rueda, Dios te bendiga, o sea, muy bien pro noticiero, felicitaciones, amén. Noticias, ahora sí. Esta otra noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo fue que la policía hizo operativos de control para capturar a conductores de motos que tenían motos emparapetadas con piezas robadas? Y además, algunas personas que se dejaban, se dejaban, ¿cómo se dice? Se dejaban engatusar y no tenían los documentos ni las motos al día. Y por esa razón la policía hizo una buena campaña. El patrullero de impacto, José Parra, bienvenido. Buenas noches, José. Amigos del noticiero Impacto, este es un informe de su patrullero de impacto, José Parra, de la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento, donde la Policía Nacional está realizando un importante operativo de verificación de placas, de número de chasis y número de motor, verificando que no estén regrabadas. Una muy importante jornada de control de legalidad de motocicletas realizó la vigente de la Policía Nacional en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento del centro de la ciudad. En la misma se hizo control de la legalidad de los papeles de propiedad, de la placa y asimismo de la numeración del chasis y del motor, en ara de que no estén remarcados. Me parece muy buena la labor que está haciendo la Policía Nacional. Acá verificando el chasis y el motor de las motocicletas, así se evitan tanto robo y se pueden recuperar motocicletas robadas. Asimismo, se le recuerda a los motociclistas lo importante que es no dar oportunidad al delincuente para apoderarse de su motocicleta. Al ladrón de motocicletas le basta solo unos pocos segundos para hacerse al control de la misma. Ese breve lasto de tiempo que usted motociclista demora, haciendo una compra, entregando un documento, o aún, en frente de su casa, mientras es la hora del almuerzo, muchos se han llevado la sorpresa porque su moto ya no está. Recuerde utilizar parqueaderos oficiales. No deje las llaves en el switch de encendido. Marque las partes de la motocicleta con las placas de la moto y en caso de hurto denuncie. Me parece una buena medida, excelente, con tanta inseguridad que hay para nosotros los motociclistas que se están llevando las motos, en cualquier momento le quitan a uno la moto y si la moto está, pues, de una forma asegurada y contramarcada, me parece muy bien. En general, los motociclistas recibieron con muy buen agrado estos operativos, pues entienden que se hacen como medidas de control para el hurto de motocicletas. Desde la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento, este ha sido un informe de José Parra para Noticiero Impacto. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. En espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. En la óptica ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 2020. Recuerde las pizzas más ricas en Bucaramanga, Pizzería Álvarez, la pizza hawaiana, la pizza ranchera, la mexicana, la de jamón, la pizza alemana, la pizza especial, la choripiza, la pizza de pollo con champiñones, todo en Pizzería Álvarez. Y si esta pizza especial, ¿qué tal? Solo 6 mil pesos, una porción donde comen dos. Lo mismo que la pizza choripiza, que es una pizza especial. Pídalas a estos teléfonos y adquiera su domicilio. O vaya directamente a la calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del colegio Las Américas. Seguimos con noticias en impacto. Clemente Centeno Ramos, saludo motero, mi hermano. Gracias por estar en sintonía desde Barranca Bermeca. Este barranqueño, barranqueño, ¿no? Lo mismo que mi amigo Alirio Aguas, que lo aprecio mucho, a mi amigo Alirio Aguas, el gran locutor, que hoy inclusive estuvo haciendo la presentación de la campaña de Mauricio Aguilar a la gobernación de Santander, acompañado unidos todos los Aguilar, el coronel Hugo Leoro Aguilar Narano. Pero bien por mi amigo Alirio Aguas, que es una gran persona, a quien aprecio mucho, y que también va a comer delicioso en la cazuela de Roger. Yo también voy a comer, y ustedes vayan a comer también, porque los almuerzos de allá son deliciosos. ¡Uy, margarita, esta trucha! Langostinos al ajillo. Langostinos son unos camarones gigantes, muy ricos. Al ajillo y vienen, vienen también al ajillo y vienen así apanados, o rebozados, como dicen en el maestro en la Isle Branche. Curbina, cojinúa. Hay, bueno, todos los pescados de mar que vienen con arroz, con coco, patacón, aguacate, ensalada, coscojas de plátano con suero costeño, y todo delicioso como esta cazuela, para que usted pueda almorzarla todos los días. Vamos con noticias de una vez. Esta noticia es en la capital de la República, en Bogotá. La policía de tránsito sorprendió al conductor de este carro, que utiliza la aplicación Uber, ¿para qué? Para piratear y trasladar pasajeros desde el aeropuerto o hacia el aeropuerto, como muchos. Y es fácil seguirlo con las aplicaciones porque la policía descarga la aplicación y se puede hacer la captura de esos carros y la inmovilización de los piratas. Aquí en Bucaramanga, el capitán Jonathan Calderón lo estaba haciendo y lo volvió a hacer, con los hombres, con el sargento Bustamante, como el sargento... Bueno, todos los amigos de la Policía de Tránsito y Transporte, a Pacheco y todos los amigos como Murillo, Méndez, todos los que están pendientes ahí de controlar la piratería con aplicaciones. Es fácil porque pide la aplicación, descarga la aplicación y ahí con la aplicación le pueden hacer un seguimiento a qué carro está trasladando pasajeros de manera ilegal. Y aquí el tipo no se las creía y decía que no, que ella va a ver a un vecino, que ella va a ver a un amigo, dígame el nombre de su vecino, dígame el nombre de su amigo. Y entonces la patrullera se vino, después él se fue a preguntarle a los señores, por favor regáleme sus identificaciones. Señor, ¿usted cómo se llama? ¿A usted se llama tal? Sí, aquí aparece el documento y resulta que tenían pasaporte, no eran ni vecinos ni amigos, sino que eran extranjeros a los que estaba trasladando mediante las aplicaciones Picabla, Uber y otras aplicaciones. Bien para que se sigan dando la piratería, porque aquí ustedes se van a dar cuenta y le va a explicar el policía por qué la gente no debe usar Uber y por qué no debe usar carros pirata, porque solamente tienen el SOAD, pero no tienen un seguro contractual y está contractual. Esto dura cinco minutos y yo quiero que ustedes lo escuchen bien para que evitemos tomar piratería. ¿De dónde viene pa? Dime. ¿De dónde viene? Aquí en Caféres. ¿De dónde? Sí, señor. ¿Cuáles son las personas que llevan? ¿Cuáles son las personas que llevan? Eh, los llevan con una cita, amiguita. ¿De quiénes son? Dime. ¿Quiénes son? ¿Amigos mías? ¿Amigos sí? Sí, señor. ¿Cómo se llama su amigo? ¿Cómo se llama su amiga? Pues el señor lo conozco no más. Sí, ¿cómo se llama? Pues no sé que ambos son amigos. Sí, señor. ¿Por eso? ¿Cómo se llama? Si yo conozco el nombre de mis amigos. Sí. Es más, ella no es amiga mía, pero es compañera mía y es de trabajo y yo la conozco. Sí, señor. Si quiere grabarme, no hay ningún problema. Sí, no, no. No, tranquilo. ¿Cómo se llamó el señor y cómo se llamó el señor y cómo se llamó la señora? El señor. Nomás me hace el nombre del señor. Sí, ¿cómo se llama el señor? Él es vecino mío. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues pregúntale a él. No, ¿usted qué es el amigo? No, me identifique. Es mi nombre, Gabriel. Sí, y su amigo. ¿Cómo se llama? Pues pregúntale a él. ¿Cómo se llama? Espérame, espérame, un momentico. ¿Está ahí? ¿Totiana? Sí, señor. Un momentico acá para el señor. ¿Para ahora más al respecto? ¿Para ahora más al respecto? Sí, ya. Bien, estoy acá. ¿Es un momentico, por favor? ¿Acá podemos grabar los bonos? ¿Con los extranjeros? Sí, sí. ¿Con los extranjeros? Sí, sí, él cobra después cuando le aparece la tarifa, la tarifa sí le aparece cuando se retorrió. Sí, sí. Yo estoy en la tarifa. ¿Sí? No, pero ya. No, no. No, no. No, no. No, no lo puedo石a la tarifa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí señora, pero pues desafortunadamente acá en Colombia, acá en Colombia eso es una infracción al tránsito. Para andar en Nubia. Ustedes pueden transitar en lo que ustedes consideren. Lo que sí es, lo que pasa es que ustedes tienen tránsito. Ustedes son transportes no formales. Acá todavía no está legalizado. Acá en Colombia todavía no está legalizado. ¿Por qué? Porque esto es un servicio particular. Los vehículos acá se distinguen por servicio particular y servicio público. Los vehículos de servicio público ellos están obligados a pagar unos seguros. Un seguro de responsabilidad civil extra contractual y contractual. Quiere decir que en el caso de que ustedes tengan un accidente dentro del vehículo, si el SOAT no alcanza a cubrir con los gastos, el extra contractual cubre el restante. ¿Se me explico? Entonces, Dios no lo quiera existe un accidente y salieron muy lesionados. Entonces el SOAT cubre cierto presupuesto y de ahí en adelante sigue cubriéndolo el seguro extra contractual. Mientras que si a ustedes les pasa eso con un seguro obligatorio de un vehículo particular, les cubre hasta el monto mínimo y de ahí en adelante ese es problema de ustedes. ¿Sí? Por eso es que el servicio público es diferente. ¿Por qué? Porque Ud. le dice que tiene un seguro... ¿Tiene un contrato con seguro? ¿Se le pasa algo o no? No, no. Esa es contractual no. Esa es luce lo vendrán a los que te incluye ese episodio público. ¿Contractual es la contractual? ¿Dónde está el mismo? ¿No te cambia a leerlo? ¿No? ¿Tiene que hacer el momento de nos vamos? Sí, señor. Sí, bueno, el que cobró la tarjeta. Bueno, lo que resultó cierto es que no era un vecino, no eran vecinos de él, no eran ni amigos, eran pasajeros, estaba pirateando y lo capturaron, lo capturaron o le inmovilizaron en carro, le metieron comparendo y se lo inmovilizan, si es por primera vez, se lo inmovilizan 15 días. Si es despuesito, si es por segunda vez, se lo inmovilizan, que la multa se la cobra doble también en Bogotá, se lo inmovilizan por 30 días y si ya es por tercera vez, por tres meses y se lo vuelven a sorprender, ya es con licencia suspendida. Ah no, perdón, con dos sanciones le suspenden la licencia, dos, dos sanciones por la misma infracción, si comete la misma infracción dos veces, pao, pierde la licencia, no es que por tercera vez. Saludos para los televidentes que están sintonizándonos, permite para unos amigos para Ender, Julián Tarazona, Baúnza, José, buenas noches, para mandarle un saludo a mi hija que mañana está cumpliendo siete añitos, se llama Sara Sofía de Arasona, saludo motero, Sara Sofía. José Gamboa desde Bellavista, Girón. Evin Castaño, Mendoza, saludos desde San Francisco, Tatán Mejía. Hola José, saludos desde Miami, recibiendo sintonías, saludos a la familia en el barrio Larcón. A los amigos Los Gemelos que están sintonizándonos, gracias. Bueno, vamos con otra noticia rápido. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga, en el centro Abastos. Hicieron un operativo hoy, incautaron 233 kilos de pescado, pero Migración Colombia. ¿Para cuándo los operativos contra los venezolanos que están formando problemas y allí todo allá? Pero esta otra noticia es en Cali. Vea en el video. Este delincuente entró a una peluquería y con un revólver en mano, atracó a las clientas y atracó a las empleadas. De esa peluquería le robó los anillos, mire qué maldito, ¿no? Le robó lo que tuviera a la mano. La señora no quería entregar el celular, le robó. Y haciéndose como si fuera de rápido, vea, como si fuera un domiciliario, vea. Ahí tiene la cajita, dice que domiciliario es el maldito, pero es un vil atracador. Para que ustedes estén pendientes que no todos los que van son domiciliarios y la policía se den cuenta que no todos los que son domiciliarios son personas de bien. Hay que requisarlos porque llevan de todo, vea, se robó el bolso. Parece un cana nena, el cobarde ese. Solo las peluquerías y es el mismo que ha atracado a varias personas. Más noticias. En Cartagena fueron capturados estos dos delincuentes. ¿Quiénes? Dos atracadores que robaron o atracaron el banco BBVA del centro de Cartagena y le robaron 24 millones de pesos. Señor General, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? ¿Cómo se produjo y qué hicieron y en dónde fue? ¡Carte la cara! Sobre las 15 y 20 horas del día 24 de julio se presenta un asalto bancario en la sede del banco BBVA en el centro de la Madura, en el centro histórico de Cartagena. 24 millones aproximadamente fueron notados por cuatro sujetos que decían prendas de una empresa de aseo de la ciudad de Cartagena. La Policía Nacional reacciona de manera inmediata a presionar la captura de estos dos sujetos, incautándoles un arma de fuego con la que había intimidado a las personas, elementos con los cuales habían cerrado la entrada principal del banco, los uniformes y recuperando la totalidad del dinero. ¿Esta persona venía de otra ciudad? ¿Venía siguiendo a un ciudadano que traía una suma de dinero? No, realmente esas personas, de acuerdo a los informes que por parte de la policía se han recepcionado, venían de la ciudad de Barranquilla. Hace unas semanas se encontraban merodeando este sitio para establecer las formas propias de la actuación de los integrantes de la entidad bancaria. Proceden a hacer el curto al dinero. Sabemos que son oriundos de esta ciudad de Barranquilla y el tratuario delictivo de ellos es bastante alto. Cada uno tiene por lo menos siete procesos penales por diferentes delitos. Curto, agrado y calificado, homicidio, oportunidad de armas y concepto para delitos. ¿Cómo lo enteró la policía y lograron capturar los detalles? Sí, la Policía Nacional tiene asegurado el sitio con varios integrantes de la institución. Advierte la presencia de estas personas por la misma actitud de suspeza que nos genera. Hay una persecución individual porque cada uno toma un polvo distinto. Son perseguidos por las unidades policiales quienes logran la captura en inmediaciones del banco. ¿Hay algunos también clientes del banco que ayudaron a la captura? No, infortunadamente los clientes fueron encerrados por estos sujetos. Ellos atravesaron en la puerta una guaya de metal. La Policía Nacional les incauta las llaves y con esta logra que las personas... Bueno, muy bien por la policía que hizo un excelente trabajo. Yo estoy mirando aquí quiénes son los fans destacados de Impacto. Ya les voy a decir, pero primero voy a ir a saludar a Pablo Coronel, a Elencio León, que dice, José, Dios le bendiga. ¿A quién más? Es que televidentes de Impacto tenemos muchos, muchos. Pero voy a tratar de saludar a algunos de ellos porque no los podemos saludar todos si no se nos va toda la noche el noticiero saludando gente. Y no alcanzamos a enviarles todas las noticias. Y guarderé mi Norta. Llegó García Buenahora. También en sintonía, Nelson Ramírez. Juan de Dios Asensio, que dice que está en Cúcuta. Nelson, Pablo Coronel. Igual que fan destacado, Reynaldo Fajardo. Saludos para Daniel Remolín en Campo Hermoso en sintonía. Insidero Tarazona. Juan Carzón Almendrales. Gracias, Garzón, por todos los comentarios. José Jesús Martínez. O Mayrita Ortiz, que está en la sintonía. Buenas noches, queridas. Y que me gustan. Qué bueno que a la noticia le canta la verdad más de uno ahí, pero falta... No, si no le gusta... Qué pena, Mayrita. Si no le gusta el noticiero, mejor vea novelitas gay. Porque yo no soy delicadito a hablar. Yo, ahí sí, de niña, no tengo nada. A las cosas se le deben decir de frente y sin miedo. Y al que hay que cantarle la tabla, se le canta. La rata le dice rata, lo mismo como sea. Qué pena con usted. Pero este noticiero a usted no le sirve. Vea otra cosa mejor. Una novelita gay. A esta hora hay novelitas buenas. Buenas para los gays, no es así, para las personas noveleras y chismosas. Rodrigo Ardila. Saludos moteros. Don José. Edwin Flores. Que también está en sintonía y que no le gusta que le prohíban a las ambulancias. Porque los articulados generan más accidentes, sí es cierto. Iván Rere Minorta. Celino Parada. Carlos Merchan. César Mojica, que es fan destacado de impacto. Bien, César. Bacano. Eva Murillo. Albeiro Ariza, en Albania, Pidecuesta. Pablo Coronel. Que dice bravo. Sergio Roa Chaverra. Que está en la sintonía. Jesse López. Socorro Prada. Julio Forero. Que qué orgullo del programa. José Antonio Gómez Rueda. También en la sintonía. Pablo Coronel. Qué fan destacado de impacto. Robert Castro. Qué... Perdón. Carajo del aire. Fan destacado de impacto. Los invito a que vean este programa. José, muchas bendiciones. Amén, mi hermano. Eso sí. Dios le multiplica más a todos los que me desean bendiciones. Voy con ahora con el celular para que ustedes, por favor, compartan impacto. Entren a su Facebook. Busquen impacto José Velázquez Pereira. Le dan me gusta a la página donde el puñito está así, hacia arriba. Y listo, de una. Tengo puesta la camiseta de mi amigo Guillermo Pajón. Y en la feria de las dos ruedas, en la ciudad de Medellín. Este año, lamentablemente, no pudimos ir. Bueno, noticias. Noticia que es en la ciudad de Cali. ¿Cuál es la noticia, Margarita? Ah, esta noticia no es en Puerto Boyacá. ¿Qué pasó? Mire cómo torturan a un preso con electricidad. Vea, con electricidad dentro de una celda. Lo torturan en la cárcel de Puerto Boyacá. Otros graban y otros cometen el delito. Presos en esa cárcel que es de calor tan tremendo. Y cómo lo torturan con corriente, miserables, gavilleros. Lo emperotaron y fue y le cascaron. Pero es que, según me dijeron, es un violador. Que capturaron y a los violadores como que les va muy feo. Coloca el video desde el comienzo. Coro, con coro. ¿Vamos a leer? Cállelo, por favor. ¡Cállelo, cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, 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 cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, 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 cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, 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 cállelo! ¡Cállelo, cállelo, 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 cállelo! Trata que aparentemente transportaba niños y le ofrecía a los papás que transportar niños, pero preferiblemente buscaba niñas y a las compañeritas de esas niñas decían, venga, si ustedes tienen amiguitas de colegio, llámenlas y yo las llevo aquí y hasta no les cobro, les cobro barato. Pero el desgraciado las manoseaba. Fue como una señora se dio cuenta de eso y ¿qué pasó? ¿Qué hizo la señora? Pues lo denunció la policía. El tipo cuando la policía lo capturó tenía cuatro denuncias más, por eso están esperando que las personas, las padres de familia que en Barranquilla han sido víctimas de este delincuente que en ese carro, en ese Kia, aparentemente transportaba hacia piratería con transporte escolar, llevando niñas y niñas a los colegios, era un maldito violador, un depravado sexual, de esos como los que trataron ahí en la cárcel de Puerto Boyacá. Número de cédula, 1-1-29-535-599. Venga, don señor Nicolás, usted presenta una orden de captura por el delito de acto sexual con menores de 14 años, emanada por el juzgado 14, penal municipal con controles de garantía. Usted tiene una serie de derechos, tiene derecho a guardar filenso. Tiene derecho a guardar filenso. Todo lo que ella será utilizado en su compra. Muy bien, excelente, así es que se deben hacer con todos esos minerales. Y recuerden que los que cometan crímenes contra niños no tienen rebaja de penas, así confiesen delitos y así acepten cargos ante un juez de control de garantías. Nada, hay que meterla con todo ahí, tranquilos, que ya mire cómo... Margarita, la Puerto Boyacá, ¿cómo es que esperan a los violadores y cómo es que los tratan? Para que sepan a todos esos depravados cómo es que los tratan en la cárcel, ¿qué les hacen? Corriente y fuete que les dan por ese rabo operado para que sean miserables delincuentes. Violadores y asesinos de niños les pasa lo mismo. Vamos con noticias. En Bogotá, ¿cómo fue capturada esta jíbara? ¿Cuál jíbara? Pues esta, ¿qué lleva esta viejita? Nada más y nada menos que 3.900 cápsulas de bazuco en la localidad de Bosa, Barrio Porvenir. Según la ley 30 y el Código Penal, esta ñerita tendrá que pagar entre 4 y 12 años de cárcel. Va a ser una multa de 20 millones de pesos por violación a la ley penal y a la ley 30, la ley de estupefacientes. Son las 9 de la noche, 53 minutos. Vamos a saludar a los televidentes que a esta hora nos están sintonizando y que siguen reportando sintonía. Muchas, pero muchas gracias a los que están compartiendo bacanísimo. Cómo me gusta que la gente comparta a Mejía, José, Nelson, Mejía, Delgado, León, Pablo, Coronel, Doña Socorro, Salazar, Mejía, José Luis, Fernando, Medina, González, Ferchito, qué placer, mi hermano, ¿hacía cuánto? No nos saludamos. Una persona que aprecio mucho, un campesino con su familia que los quiero demasiado. Nelson, Yacir, Diego, León, José, Gamboa, Pablo, Coronel, Carmenza Gómez, que es fan de Estacada de Impacto, bien, en Centros, Negocios y Servicios del Llano ha compartido, bien, mucho, en muchos, en muchos grupos, bien, doña Carmenza. ¿Quién más? Hernán Mora Carrillo, eso me gusta, Hernán, que comparta Gonzalo Basto, bien, don Gonzalo, qué placer saludarlo. Ay, don Andrés Falcón, el hombre de mi viejo sazón, Margarita, usted ha comido la chamfaina de mi viejo sazón, ojalá la pudiéramos invitar mañana, Andrés, porque la chamfaina es una cosa deliciosa, lo mismo que el cabrito a la brasa, que es con almuerzo corriente, ¿no?, 8,500 pesos, y con pepitorio y todo, qué delicia. 6, 85, 15, 88, usted puede pedir el almuerzo, 3, 15, 4, 32, 69, 44. La delicia, ya la otra cosa que me gusta, es la carne oreada, hoy almorcé carne oreada, almuerzo corriente con carne oreada, ahí en la carrera 22, con calle 50, frente al parque La Concordia, restaurante, mi viejo sazón. Hernán Mora Carrillo, ya lo compartimos, ¿no? También el que está en la sintonía, ¿quién es, quién es? Aquí hay mucha gente compartiendo, gracias. Tenemos que compartir 500 veces, Jocer Duarte, ¡hey, bacano, Jocer! Está compartiendo, Iván René Minor, está bacanísimo también, Iván René. El cartel en Bucaramanga, el cartel, noticias del cartel News, el Cabo, famoso Cabo, que es un hombre duro, que está compartiendo impacto, gracias. Alisander Alba Arranquil, Betty Barragán, Juan de Dios Asencio, Solimari Rope Guerrero, que está compartiendo, Laura Ramos, Carlos Alberto Matajil. También saludo para Franklin, de la óptica Ojo 20-20. Margarita, qué bueno es ir a la óptica Ojo 20-20. Usted puede cambiar los lentes allá. Es cierto que usted ya tiene la fórmula, pero en uno o dos meses a usted se le desactualizan los ojitos porque usted trabaja duro con los computadores. Entonces vaya a la calle 35, número 12-41. Hay pasos arriba de la notaría séptima, de la Plaza Galán, por el Paseo del Comercio, esta óptica Ojo 20-20, el paño, el limpiador, el estuche, el pañito, los lentes, las gafas y el examen visual por 40 mil pesos. Saludos a la pastora del barrio La Cumbre, que nos encontramos allá con su esposo. José Jesús Martínez, Leonor Hernández, también está compartiendo. Solimari, Luis Chano Chaparro, bien Chano. Bacano que comparta con nosotros. Isidoro Tarazona, de Noticias de San Andrés. Canal TVC, también está compartiendo. Ay, qué bien, Carlos Alberto Matajil, Carlos Aún Almendrales, que sigue compartiendo de falta destacado impacto, Cacetilia Muñoz. ¿Quiénes más? Albeiro Márquez, mucha gente que está compartiendo. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Barraquilla. ¿Cómo fue que la policía sigue capturando a los delincuentes? Estos delincuentes pertenecían a una banda criminal que tenían dominada una zona, la llamada zona de miedo. Amenazaban a los vecinos que si los apeaban que les iban a dar candela que les iban a acabar la familia. Pues a todos los capturó la policía. Y vea, los llevaban desfilando como en un chorizo. Amarraditos bien a todos para llevarlos, para meterlos a la cana. Presentarlos ante el fuente de control de garantías que manda a todos a la cárcel. Porque los delincuentes, delinquir no paga. Es que la gente cree que, como no hay, es que trabajo, que no sé qué más, entonces, ¿qué hacen? Se ponen a delinquir, no, señor. Delinquir no se debe hacer, hay que hacer las cosas de manera correcta porque para eso usted ora a Dios, hace las cosas correctas, es fiel a lo que dice la palabra de Dios. Cumple, es obediente a la Biblia. Cuando usted reza el Padre Nuestro, usted dice, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, gobiérname, señor, le dice. Y hágase tu voluntad, hágase la voluntad de Dios, es cumplir con su palabra. Y por eso que usted le hacía, ¿o no, José Mejía? Y mi amigo Luis Fernando Medina González, que están en la sintonía. Y bien por la policía porque sigue capturando delincuentes. Irene Sepúlveda, del barrio Santa Ana José. La delincuencia nos tiene jodidos, se roban las matas del jardín, los cables del teléfono, internet, los pendones que se colocan de avisos en los negocios. Por favor, más seguridad y más presencia de la policía. Sí, señor. Comandante de la policía de Florida Blanca y alcalde. Usted que habla tan bonito y que se peina tan bonito así como se peinaba Richard Aguilar. Ay, es que los santandereanos estamos haciendo así todo bonito, peinado con gomina y todo. Así se peina el alcalde de Florida. Pero, alcalde, hay que trabajar por la gente de vuestra capacidad berraquera porque yo conozco a don Jairo, a don Jairo Mantilla, de la papelera del twist, pero ese señor es un berraco, trabaja duro, pero a usted, alcalde, le han hecho falta muchas cosas. William Gamboa, que también está compartiendo impacto. Muchas gracias a todos los que siguen compartiendo. Hay que compartir, compartir, por favor, y así nos esté viendo por televisión abierta. Noticias. Buenas tardes, esta ciudad, esta noticia es en Colombia. Feliz día, hoy se celebró el Día de la Caballería, Día de los Hombres de nuestro glorioso Ejército Nacional que iniciaron con la gesta libertadora de Simón Bolívar y por eso, con valentía, sacrificio, heroísmo y dedicación han sido fundamentos para el cumplimiento de la misión constitucional de nuestro glorioso Ejército Nacional. Felicitaciones para los batallones de caballería de la 5ª Brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional. General Nicacio Martínez, como es el saludo de felicitación para sus hombres, los caballeros del Ejército. Que la caballería colombiana entra en la memoria de la patria con la carga legendaria de Rondón y sus corceles y sus famosos lanceros en el pantano de Vargas. Fueron ellos quienes, en ese instante crucial del combate, en una arremetida sin par, desalojaron al enemigo de los cerros que circundaban aquella llanura pantanosa. Muy bien, General Nicacio Martínez. Vamos con esa noticia que es en la ciudad de Cali. ¿Cómo fueron capturados este par de delincuentes? Llevaban 10 kilos de cocaína. Fueron capturados en un puesto de control en el barrio Terron, Colorado. En un vehículo particular. En el hecho, fueron capturados dos adultos y ha prendido un menor también. Recuerden que Impacto, usted lo puede sintonizar todas las noches de 9 a 10 de la noche. Y también, al siguiente día, este noticiero lo repetimos a las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, mañana lo podrán ver de 7 a 8 de la mañana para los que no alcanzaron a ver o los que vieron, pero les gusta seguir repitiendo Impacto. Y también por las redes sociales. Por favor, entren a Facebook, denle me gusta y denle compartir. Denle me gusta a la página para que le llegue a muchas personas. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Nuestro querido amigo Álvaro Quique Delgado Galvis está desde el cielo en la producción de Impacto. Edgar Serrano Gómez, nuestra voz oficial, el locutor, gran locutor y amigo. También Jauber León. Hay un hombre de la policía que era de la policía, que era un gran locutor y productor de radio que está sintonizándonos. Ya se lo graban los comerciales también, se me olvida. Todos con la dirección de José Velázquez Pereira. Le deseamos bendiciones en esta noche. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.